Nadie desea que ocurra un accidente, pero todos podemos y tenemos que estar preparados. Si usted contrata a personas para que trabajen en su residencia y ocurra un accidente, el fondo responde. Cuente con la protección del Fondo del Seguro del Estado con una póliza para el hogar. El fondo responde a sus empleados con el tratamiento médico adecuado. El fondo responde al patrono con inmunidad patronal. Es decir, en caso de una demanda, usted está protegido. Un patrono no asegurado tendrá que responder con el 100% del costo total de recuperación del obrero lesionado. Y en caso de una demanda, hasta podría perderlo todo. Asegúrese con una póliza de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Trabajamos para que Puerto Rico siga trabajando.